Con mi grupo de investigación estamos investigando la gameta femenina, conocida como óvulo u ovocito. El problema de la fertilidad femenina hoy en día, uno de los problemas principales es que las mujeres deciden ser mamá tardíamente. Entonces la edad afecta la calidad del ovocito. Y otro problema también muy frecuente en las mujeres es la endometriosis. Entonces nuestro foco está apuntado a caracterizar molecularmente qué es un ovocito de buena calidad y particularmente caracterizar cómo es un ovocito envejecido en distintas circunstancias y cómo es un ovocito que crece en condiciones de endometriosis. Estamos interesados en estudiar la fertilidad femenina. La reproducción es muy importante en la vida de todas las personas para mantener nuestra especie. Tanto con respecto al envejecimiento como con respecto a la endometriosis hay muy poca información porque el ovocito es la célula más difícil de estudiar en reproducción. El espermatozoide es de fácil acceso, la gameta masculina, pero la gameta femenina es de difícil acceso. Entonces tenemos que recurrir a un modelo animal para poder comenzar a investigar primero en la ciencia básica para luego llegar a lo aplicado. El impacto de nuestra investigación es primero la investigación básica para conocer la biología del ovocito o del óvulo y socialmente llegar con esta información a impactar en la vida de las mujeres. Hoy en día muchas mujeres no conocen su biología. Entonces nosotros ofrecemos un servicio desde la ciencia básica y objetivamente para informar las dudas que pueden llegar a tener las mujeres a través de todas las investigaciones que realizamos. ¡Gracias!